La risa que es para ti, la risa es una válvula de escape, entonces nada más es para que no truene la olla. Es muy sabido que los comediantes también somos muy depresivos. Hablando de lo tuyo, el sentido del humor de México, eso es algo que es, es, no se puede duplicar. Yo lo envidiaría si fuera de otro país, pero siempre sabes dónde están los mexicanos, porque son los que mejor se lo están pasando. Claro, no necesariamente borrachos, generalmente borrachos, pero no necesariamente borrachos, pero sabes, sabes dónde están los mexicanos siempre. Es que parecemos que estamos borrachos porque nos reímos mucho. Exacto, exacto. Y si estamos borrachos, sobre todo de vacaciones, nadie los va a culpar, nadie los va a culpar, pero sí el humor latino y con cosas que nadie se debería de reír en ese momento, como cuando tiembla en menos 30 segundos. Ya hay cinco memes del temblor, un bolillo, sigue temblando y es como, o sea, qué está pasando? Sí, sí. Tú crees que eso nos salva? Porque con las crisis que hemos tenido en América Latina y los latinos de Estados Unidos que viven con dos y tres trabajos y mandando remesas de regreso a sus países y todo. Tú crees que el humor es lo que nos salva? Porque si tenemos vidas como países bastante atormentaditas. Sí, no, yo creo que el humor y el ingenio nos salva muchísimo como cultura. Yo le he aprendido muchísimo a o sea que en la en la tragedia, el latino suele irse casi siempre hacia la comedia, aunque esté llorando, pero casi siempre es a la comedia. Entonces yo creo que sí está dentro de nuestro DNA y además es contagioso. O sea, yo vi una vez que fui a Japón. Es una cultura muy, muy distinta a la latina, o sea, todo lo contrario a México es Japón. Disciplina, disciplina, disciplina. Exacto. Nadie se ríe fuerte. O sea, tienen hasta como cuartos para reírse. Es como si ibas a hacer escándalo. Vete al carioque de allá, pero en la calle no se te ocurra. Por eso se ponen tan locos en el carioque, porque ahí se desahogan. Sí, 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 sí. Y cuando fuimos, mi esposo los hacía reír mucho sin hablar. O sea, con cosas como porque no nos entendíamos, pero hacía como payasadas o así. Y todos todos los japoneses que además no se saben reír fuerte, se tapaban la boca y era como. Sí, y yo decía guau, es que se contagia el latino, que es muy. Yo no soy así en la vida normal, o sea, yo no soy, pero mi esposo sí es un poquito más amable que yo. Vamos a decirlo. Entonces se contagia, se contagia el humor latino, yo creo. Ok, ok. Aunque no te lo entiendan. Y eso es finalmente lo que nos salva, porque seguimos siendo países felices a pesar de las crisis económicas, a pesar de la pobreza, a pesar de la falta de educación, a pesar de la corrupción, a pesar de tantas cosas. O sea, nos reímos de cosas que son para llorar. Sí. Y de ahí sacas mucho de tu sentido del humor. Sí, 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 claro. Y además y también lloramos mucho. Sí. Yo creo que no está peleado. Es muy sabido que los comediantes también somos muy depresivos. Ajá. El caso, por ejemplo, de Robin Williams. Sí. Que por fuera parecía a una persona que todo el tiempo estaba feliz. Sí. Y ve lo que pasó. Haciendo Patch Adams, ¿no? Exacto. Al doctor y tú podrías pensar que todo era felicidad. Muchos comediantes tienen una tendencia depresiva. Ajá. Porque estamos tan acostumbrados a observar y a criticar y a ser hipersensibles que nos afectan mucho más las cosas y tenemos la capacidad de darles la vuelta, pero eso no quiere decir que no nos afecten. Claro. O sea, lo que yo no quiero que la gente piense es como el chiste de la vida es todo el tiempo reír o el chiste de la vida es ser feliz. No. Entonces, ¿la risa qué es para ti? La risa es una válvula de escape. Ok. Entonces, nada más es para que no truene la olla. Claro. O sea, adentro se puede estar haciendo mucha tensión y la risa nada más hace que no explote. Claro. No necesariamente va a cambiar lo que está dentro de la olla, pero sí va a cambiar la manera en que lo ves, por lo menos. Exacto. Sí te refresca. 100% te refresca. Tú estás deprimido recuperándote de una cirugía en el hospital, se te acaba de morir algo. Bueno, en los funerales yo desde chiquito me di cuenta. La gente, no sé si en todo el mundo, pero en México, nuestro México, la gente se ríe mucho en los funerales y ahí está el muertito. Y están las lágrimas y todo. Y luego se ponen a contar chistes y empiezan las carcajadas y todo. Eso es justamente, ¿no? Claro, claro. Yo creo que sí es una herramienta como cualquier otra herramienta mental o psicológica. Es una herramienta. La risa y la comedia es una herramienta. O sea, para mí es catártica la comedia. Cualquier cosa que a mí me afecte, que yo lo vuelvo comedia, ya no es mío. Ya lo puse allá afuera. Ya le quité el peso. Ya le quité lo que me afecta a mí. Y ya es mucho más leve. Y cuando vemos el stand up, cuando te vemos, pues obviamente nos reímos porque nos identificamos. Me río de algo que me ha pasado a mí también. Y ella lo está diciendo y a ella le pasó. Yo pensaba que yo era el único y resulta que todos estamos en esto, ¿no? Y ese también es muy terapéutico. Pertenezco. No soy el raro. Es normal que me pasen estas cosas. Claro. No, y además yo he tenido momentos de mi carrera donde yo no tengo ganas de hacer reír tampoco. Porque yo estoy pasando por algo difícil. Pero pues tengo show, me tengo que subir al escenario y tengo que hacer como que no y tengo que hacer reír. ¿Y qué haces? O sea, estás claro, todos tenemos depresiones, tristezas y dices no, no quiero. No que no quieras dar el show, pero es lo que dijiste. No quiero hacer reír. No tengo ganas de hacer como que estoy bien. ¿Y cómo lo haces? ¿Dices la verdad? O sea, sales al escenario y haces tu rutina como si nada o reconoces que estás ahí? Depende, pero generalmente reconozco que estoy como vengo de mal humor o algo me pasó o lo que. Lo bueno del stand up es que es muy improvisado también. No es una obra de teatro donde tengo un guión y tengo que hacer como que un personaje y aquí sí lo puedo decir. Entonces yo generalmente sí soy muy honesta en ese sentido y hay veces que no, porque tampoco tengo ganas de hablar de lo que hablé, pero supongamos que los primeros 10 minutos me cuestan trabajo y luego se me contagia también que la gente se está riendo, que la estamos pasando bien. Y como cuando haces ejercicio, que al principio del ejercicio estás de malas y no quieres y cuando acabas es como mira, no estuvo tan mal, ya me siento mejor igual. Sí, es terapéutico, es terapéutico. Te sientes mejor después de dar un show que antes de haberlo dado. Y alguien que no se dedica a hacer comedia, que dice bueno, qué padre ella que puede. Yo como le hago. Y luego cómo le voy a hacer yo que soy? No sé. Ni modo que familia voy a contarles una historia. A ver, siéntense. Exacto. Tú empezaste así, no tu stand up empezó justamente. en dabas que practicabas en casas de amigos. Empezó en un teatro con tres personas, pero después me contrataban. Sí, secuestradas por mí, pero después me contrataban para shows privados en casas. Esos fueron horribles, horribles porque imagínate que de repente una Navidad a la familia Regil se le ocurre como por qué no invitamos? Yo escuché de una chava que está haciendo una comedia, no sé cómo se llama, pero que venga, que lo haga. Entonces están 10 personas sentadas en la sala de una casa y yo parada enfrente como hola, qué tal? Eso es más difícil de hacer reír a 10 personas en su casa. Es más difícil que el Auditorio Nacional y miles de personas. Sobre todo si estás empezando y y pues tu material, digamos que no es muy pulido. La familia Regil seríamos mi perra y yo. Bueno, imagínate lo incómodo. Pero yo me río mucho. Sí, bueno, no sé. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo estoy. Eres público fácil. Bueno, tú que te ríes mucho. Estoy listo para reírme. No. Eres muy depresivo. Tiendo, tiendo. Y me parece que decías, porque pienso mucho, analizo mucho, me meto al en inglés, dicen que a la guarida del conejo, no que te metes allá abajo a pensar y querer resolver la vida y cuestionar si el universo y Dios y el más allá y todo. Y me pasaba. Me pasa lo mismo cuando doy conferencias o hago un podcast o hacía, no sé, concursos, programas de concurso. Pasaba igual que eran terapéuticos para mí y que me digo acabo recibiendo. Yo pensaba que iba a dar y acabo recibiendo mucho. Claro, sí, no. Y aparte es una manera de salirte de ti mismo. O sea, ya dejas de pensar en ti y empiezas a pensar en la persona que tienes enfrente. Claro. Y eso siempre ayuda para cualquier cosa. O sea, yo una de las estrategias que uso además de la comedia para salud mental, además de también terapia. Porque es cuando yo estoy muy mal, hago algo por alguien más. Claro. at all. ¡Gracias!